Una situación complicada sin duda, pero ¿cuál es la posición? Estamos con Ivo Blasiví Rojas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un Ivo, gracias por esta entrevista. ¿Cómo les afectaría una cuarentena rígida, Noamén? Muy buenos días, gracias por el contacto. Definitivamente una nueva cuarentena rígida sería la pidaria, teniendo en cuenta de que durante la cuarentena rígida que tuvimos entre marzo y abril del año pasado, solamente hablando de la industria, se han reportado pérdidas por más de 600 millones de dólares, por esos 60 días de confinamiento. Una nueva cuarentena sería definitivamente la pidaria, ya hemos perdido miles de fuentes de trabajo, hemos visto que casi una empresa industrial se ha cerrado por día, con lo cual una nueva medida de estas características simplemente probablemente haría, profundizaría más la crisis y dejaría a muchísimas más personas sin empleos y sin ingresos. Un Ivo, ¿cree que implementar una cuarentena rígida, como algunos sectores, los médicos, el alcalde inclusive lo ha dicho, ha recomendado que debería llevarse adelante, ¿cree que esta medida ayudará para, hablando de la pandemia, para evitar de que se sigan incrementando los casos? Yo creo que hay que tomar el ejemplo de algunos países asiáticos, y qué es lo que hacen los asiáticos, y aquí especialmente lo que ha hecho Japón, que le ha dado muy buenos resultados, es tratar de evitar los espacios cerrados con pobre ventilación, los espacios concurridos y los contactos cercanos entre personas, y evitar o poner algunas restricciones a aquellas actividades económicas o sociales que generan alto riesgo, me refiero al transporte, al cine, en fin, hay una cantidad de actividades que generan muchísimo más riesgo que otras, entonces, permitir que el aparato productivo siga trabajando, pero tener cuidado con aquellas actividades que generan mucho contacto. ¿Qué opinas sobre la gente irresponsable que están quemando barbijos, que no creen en el COVID hasta el momento, y eso es algo realmente increíble que se siga dando ante la situación? ¿Qué opinas sobre esta gente que no sigue con las medidas de bioseguridad, y por eso también se están dando los contagios, gente que está saliendo y que no le importa la vida? Creemos que hay que imponer sanciones, porque no es posible que la gente descuide y ponga en riesgo no solo su propia vida, sino la vida de la comunidad, y con lo cual deberían imponerse sanciones pecuniales. ¿UniVab cree que ya se está encaminando por buen camino la reactivación en diferentes sectores? ¿Por eso no se podría volver tampoco a la cuarentena rígida? Creemos que veníamos transitando hacia una reactivación, hacia una reactivación muy lenta. Sin embargo, hoy estamos viviendo la segunda ola adelantada en Bolivia, y por supuesto existe la amenaza de un confinamiento, de restricciones a las actividades económicas, y encima no vemos la posibilidad cercana de contar con las vacunas, con lo cual probablemente estas medidas de confinamiento o estas medidas de encierro podrían afectar nuevamente el crecimiento y postergar la recuperación de la economía de Bolivia. Eso nos tiene muy preocupados. Ustedes como Cámara Nacional de Industria, ¿qué van a plantear a las autoridades de gobierno? ¿Ya han pensado en reunirse con las autoridades para hacerles notar esto de que una cuarentena rígida podría afectar mucho más? No hemos tenido la oportunidad de reunirnos con las autoridades económicas del gobierno, que es con quienes nos interesa hablar. De plantearles temas, nos interesa muchísimo plantear temas para reactivar la economía nacional, reactivar el compro boliviano, que veamos mecanismos como el uso de la billetera móvil a la hora de que vayan a pagar, por ejemplo, bonos, para que parte de esos bonos vayan en productos nacionales, y eso ayude a una verdadera reactivación, y no simplemente estemos incentivando la compra de productos importados, tenemos muchísimas iniciativas en este sentido, también hablar de la reprogramación de los créditos, que hoy está muy en boga, y generar un fondo de garantías para reactivar a la industria, creo que esos son los temas más importantes. Claro, la reactivación, parte de eso, de que se crea un flujo nuevamente, se normalice, digo, entre comillas, ese flujo económico, y también podamos consumir lo nuestro, lo nacional, para poder apoyar también a nuestros pequeños y medianos empresarios. Don Ivo, ¿qué opina sobre y cuál es la posición de la Cámara Nacional de Industrias en torno al diferimiento? ¿Debería darse o no para estos sectores que lo están solicitando? Es un tema complejo, es un tema complejo porque si bien creo que los transportistas, por lo menos, que están solicitando un diferimiento, están mostrando la crisis que estamos viviendo, y este es un sector más de la economía, que está mostrando que está atravesando una serie de crisis. Sin embargo, una medida de diferimiento de seis meses podría afectar seriamente al sistema financiero también, con lo cual hay que encontrar un balance entre ambos. Muy bien, muchísimas gracias, le decimos al presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ivo Blasigevic, que tenga muy buenos días. Igualmente, muchísimas gracias por contar.